Yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Y yo sé cuál es el hombre al que le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el baboso que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con el baboso que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No sé si te das cuenta con el baboso que estás Gracias por ver el video